Hola amigos de Todo Motor, estamos aquí en el nuevo concesionario de Hyundai Autocamp en San Borja. Acompáñenos a verlo. Como ustedes saben, Hyundai ocupa un lugar de liderazgo en el mundo, y dos, el canal de distribución, que es precisamente Autocamp, y como siempre, enfocados en servir, en atender al cliente, y obviamente eso premia, trae su retribución, cosa que nos permite seguir creciendo, expandiéndonos y consolidándonos. Hoy día el sector automotriz es fabricante con producto de calidad y distribución con buen servicio. Efectivamente muy contento de inaugurar esta fabulosa tienda, hoy día estamos con el quinto local de Autocamp en la ciudad de Lima. Llegué a esta oportunidad inaugurando un nuevo concepto de tienda para Hyundai, en pleno centro de San Borja, al lado del centro comercial La Rambla, y la tienda WON, acá en la calle Uchelo, en San Borja. Tenemos acá una tienda de 250 metros cuadrados, con aproximadamente 5 a 6 autos de exhibición, y encuentra un ambiente completamente relajado, un ambiente donde el cliente puede ver los autos tranquilamente, y gozar de comodidades como una sala de espera completamente equipada, una atención personalizada, un contenido tecnológico muy importante, en el cual a través de iPads, a través de tablets, puede ver los modelos que de repente no tenemos en exhibición, y también hay un espacio donde acá afuera los clientes pueden ver los autos y probarlos igualmente. Entonces es una tienda que está dirigida a un público selecto del distrito de San Borja, en el cual van a poder ver las últimas novedades de la marca Hyundai en el Perú. Y lo que buscamos definitivamente es estar cada vez más cercano a nuestro público, a nuestros clientes. Hasta ahora no teníamos un showroom en San Borja, hoy en día lo tenemos. Autocamp también tiene un taller de servicio muy cerca de este local, en la avenida Rosa Toro, y con esto definitivamente está completando su oferta de servicio para los clientes de Hyundai que viven o que trabajan en esta zona de San Borja. En Lima tenemos planeado inaugurar una tienda más en este año, y pronto los invitamos también a compartir esta nueva inauguración con nosotros. ¡Gracias!